Buenas a todos. Hoy os demostraré con pruebas completamente irrefutables que el show infantil Phineas y Cerve está localizado en España. Prueba número 1. El área de los tres estados. Este territorio es imaginado de manera equívoca como parte de Estados Unidos, cuando realmente está claro que hace referencia a España. Siendo estos tres estados. España tal y como la conocemos, Cataluña tras su independencia, y Teruel. Prueba número 2. Los personajes de la serie son claros calcos de figuras de la cultura popular española. Por ejemplo. Este tío de aquí del que no recuerdo el nombre es, como podéis observar, Juan y medio, la similitud de aspecto resulta estremecedora. El Dr. Doofenshmirtz es claramente un homenaje a Fernando Simón. Su voz es idéntica, ambos quieren realizar un exterminio e instaurar un régimen comunista. Y es más, Doofenshmirtz lleva bata y en Wikipedia pone que Fernando Simón fue licenciado en medicina por la Universidad Pública de Zaragoza. Nada más que añadir los datos están ahí. Valjid es el negro de Vox. Phineas y Cerve están basados en Amancio Ortega, puesto que ambos construyen tejido empresarial en el país evadiendo impuestos. Y Perry es, sin ninguna duda la representación animada más fiel de Currito, la perdiz de Salvador Raya. Prueba de esto es que Phineas y Ferb son inconsciente de los actos de Perry, y Salvador es inconsciente en general. Ambos tienen un pico refachero, y además, muestro como última prueba de la relevancia de dicho personaje en el ámbito político-social, este comentario de Forocoches que me hizo gracia. Soy el único que piensa que el nuevo papa se llama Francisco, Currito, en honor a la difunta perdiz de Salvador Raya. Y con esta última afirmación creo que queda más que demostrado. En el próximo video mostraré como Gravity Falls está en verdad protagonizada por Hernán Cortés y Auron Play. Like y suscribirse, un saludo. La Espanita